¡No tengo tiempo para esto! ¿Qué ha sido eso? ¡Te destriparé cuando te alcance! Espérenme si te digo que estas son menos de 10 minutos. ¿Tienes miedo? ¡No! ¡No! Nada más o que tendrás la información. ¡Te voy a matar! ¡No tengo tiempo para esto! Sal de donde quiera que estés. ¡No! 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 Voy a por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? ¡Voy a por ti! ¡Sé que has estado por aquí! ¡Degociado o descuartizado! ¡Tú eliges! ¡Deberás correr si quieres mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo sin recibir una visita ¡Déjame huir! ¡Suscríbete! El que entra en mi casa, nunca sale. ¡Ah, ya estoy cansado, baby! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo tiempo para esto! ¡Te verás correr si quieres vivir! Mira, parece que hay algo ¡Hasta aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rato, güey! Tal vez escapes Si algo no es Que me estribaré cuando te alcance Si algo no es ¿Quién está llamando? No tengo tiempo para esto ¿Quién está llamando? No 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 tengo tiempo para esto ¿Crees que no sé que sigues aquí? Sal de donde quiera que estés Te destribaré cuando te alcance No 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 ¿Tienes tiempo para esto? ¿Buscas información? Has venido al lugar equivocado. ¿No crees que podrás esconderte mucho tiempo? ¡Aaah! ¡Degollado o descuartizado! ¡Tú eliges! ¡Aaah! ¡Que destriparé cuando te alcance! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Aaah! ¡Voy a por ti! ¡Queja de güey! ¡Estás muerto! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Detente ahora mismo! ¡Y ya tú escuchas manos de mi computadora! ¡Estás muerto! 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 ¡Estás muerto!